Si produce a gran velocidad, todo lo podréis contemplar Siempre estaréis detrás de ese cristal, que os hace soñar Inopticado por la batalla, tú estás Enquiremos la exprimirás, y a nuestra persona te perderán Feliz, siempre serás Y no, felices estaréis Y vuestro amor si no te verás así Siempre lleno estará, siempre lleno estará La obsesión de las soluciones en tus ojos se creará Y el bloqueo de tus astas, en lo que tienen acatado Lo que no piensan más En lo que pasa en la sociedad Tiene un buen pasora Tiene un buen pasión Tiene un buen corazón Tiene un buen nitro es Delante de tus hijos, arrancar el corazón Tres rubén pasuras Tres rubén pasuras Tres rubén pasuras Tres rubén pasuras Delante de tus hijos, arrancar el corazón Tres rubén pasuras 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 La batalla Nos verás La obsesión de los anuncios Con tus ojos se quedaron Sí, el bloqueo de tus hechos Hacen lo que tienen a cantar Para que no me haces más En lo que pasa De la sociedad Si el bloqueo se habrá velocidad